Hola chicos, lo siento mucho por el directo que al final no lo pude hacer, pero os prometo que mañana si lo hago, hoy no he podido porque mi primo hoy no ha venido y no, bueno hoy no he podido hacerlo, vale, pero os prometo que el próximo día si lo hago, vale, así que, adiós.